La buena música, hablando para la Marana Chumaca, la línea de la muerte, Luquizar, sí señor, en ese programa le mandamos un salando, le pusieron un puerquito, no sé por qué. Vamos a bailar ese tema que se llama... Vamos a bailar, vamos a bailar la tuya La música del Ecuador Vamos a bailar, vamos a bailar la tuya Los monjes ecuatorianos, ecuatorianos Vamos a bailar, vamos a bailar la tuya Vamos a bailar la tuya Vamos a bailar, vamos a bailar la tuya El cambio ha llegado, el cambio ha llegado Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar la tuya 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 La princesa 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 Que viva el Ecuador Para pequeños nookis Para nookis Su brendeta El patín En el bar peces En el cielo estrellas Chicas, frijas, todas ellas Miriam Arely Varios cupiditas Trotín El truque dorado Lija de reyes Boke redotito para el gozo Guaje platito para el calcio y el chino Sorrido físico, chifres, kine Agres, bonis, fantasmaso, por favor Guantitos kipis Guantiasos locos, locos, locos Susi La famosa vampira Guantitos kipis Guantitos, conocidos, forever Guantitos, vincitos, botes, gaso, vete, chicas, kine Guantias, voller Guantias, voller Guantias, que se escuchen, perro Lompis, son Siempre, sí, señor La música de Berraco ¡Ale, pero que es ahora! Guantias, ricos Guantias, que no vino ni cerveza Guantias, para fiel cosa, princesa, para Choncito Ruán, poléctico, mucho Amor, amor Pa' tu chulo lompis El señor de la orejandra G. Junior Senta en la de Choneta Dice la organización más adicta, Chucho Vera Y la fama nos pertenece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!